Yo me llamo Erika Ahumada Collao, soy fundadora del gremio de pescadores y del sindicato de pescadores de acá de Chungungo. Estamos trabajando en Los Locos, que están a muy buen precio. Tenemos un banco de marchas, que es muy grande, que también nos ha dado harto dinero para poder darle educación a los hijos, pagar todo. Así que es mentira lo que ellos dicen. Como asistente de buzo, yo sé que el gremio pescador y el sindicato estaban en contra. No queremos un megapuerto porque nos va a contaminar todo. A nosotros nos engañaron, a muchos, a muchos, porque no teníamos idea de qué se trataba, porque nadie nos abrió los ojos. Nosotros buscamos defender nuestras áreas de manejo, porque toda una vida hemos vivido del mar. Por eso nosotros decimos Noa Dominga, y siempre nosotros hemos dicho Noa Dominga y no lo vendemos por nada.